Estiro camino, estiro camino, estiro camino, est... ¿Qué le pasa? ¿Que no confía en mí? Sí, no, no. Mire que lo vi en un documental de esquimales, ¿eh? ¿Esquimales? Sí. Pero, por Dios, Juanita, vos te estás riendo de mí, ¿verdad? Decímelo. No, ¿qué le pasa? Mire, los esquimales también tienen calambres. Usted no es el único, ¿eh? Ok, ok, ok. Bueno. Yo te sigo, dale. Sí, sígame a mí. Sí, por favor. Despacito, ¿eh? Despacito, sí. Estiro camino, estiro camino, estiro camino, estiro camino. Estiro camino, estiro... ¿Qué mira? Hola, estiro camino. Tu estilo, me gusta tu estilo. Me gusta mucho tu estilo, ¿me ayudás? Estiro camino, estiro camino, estiro camino, estiro camino. ¿Y así? ¿Está bien? Muy bien. Bien. Eh, bueno. Sí. ¿Seguimos? Seguimos, seguimos, seguimos. Bien. Te mira, ¿eh? Sí, te miró, te miró, te miró. Estiro camino, estiro camino, estiro camino, estiro... ¿Pero qué hace este tipo? A ver si se ahoga. ¿Dónde estabas? ¿Cómo dónde estabas? Pensé que se estaba ahogando. Pero no, por Dios. Carina el agüita, ¿eh? Vamos a lavar un poquito. ¿Eh? Venga, vamos. 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 Gracias por ver el video.